Cuéntame de la entrevista que le hiciste a Dana Paola, que me encanta esa niña. Ay, es lo máximo. ¿Y sabes qué? Talentosísima. Está estrenando un nuevo sencillo, un tema que se llama Mía, que ya sabes que ahora lo que hacen es van lanzando poco a poco los sencillos, ya no tanto como lanzar un disco. Le está yendo súper bien, ya tiene muchísimas... El long play. Ya no existe. Ya prácticamente no existe. Pero bueno, está estrenando este tema y aprovechamos esta plática con Dana Paola para preguntarle muchas cosas, porque hace poquito se dieron a conocer por ahí unas fotografías de Dana, pues en pleno arrumaco con un muchachón en Ibiza, en España, con un... Es cantante, Alex Sawyer se llama. Es un chavito que salió de un programa de La Voz, con Ricky Martin, salió de su equipo, exama Alex Sawyer, y de ahí resulta que los están ligando. Oye, se adelgazó, Dana Paola. Está divina, flaquita, pero fíjate que habla muy bien de ese tema. Es un tema que dice que a ella no le preocupa, que no es como que, ay, quiero estar gorda, quiero estar flaca, simplemente está como se siente. Sí, pero en España cuando estuvo, sí regresó medio rechazo. Cuando hizo la... Ay, ha tenido toda la vida ese héroe. Ese héroe estaba cuando vino aquí. No es problema. A verlo. Pero ella sí lo veía como un problema en su momento. Lo veía, pero ahorita ya no. No, la verdad es que no habla muy bien del tema, de eso y muchas otras cosas más. Vamos con esta primera parte, y luego viene la parte en donde habla de la competencia con Belinda. Vean esto. Dana, estrenas mía. Con todo. Es una canción que marca un antes y un después completamente en mi área musical. Es un poco, yo quise hacer referencia como estos cuentos de hadas en donde crecimos con una ideología del príncipe rescatando a la princesa y que uno como mujer necesita un hombre a su lado para esto y para ser salvada del peligro. Y en realidad no es así. Entonces quise como darle un poco la vuelta. Vivimos en timos donde el amor es muy a medias, donde el amor es súper efímero, donde no hay compromisos, donde les da miedo arriesgarse a amar a alguien y entregar el corazón. Claro, porque hoy en día la gente pasa de una pareja a otra y uno va por todos lados y creyendo que por publicar una foto, por demostrar con quién estás, por hacer que todo el mundo comente sobre ti, sobre tu relación, sobre whatever, va a funcionar mejor. Eres muy celosa de tu vida privada, de esa parte sobre todo amorosa. Pero ¿qué sientes cuando de repente pues te cachan en fotos o hay publicaciones que empiezan a ligarte, ahora te están ligando con Alex Oyer? Es muy simpático porque yo digo toda mi vida está en YouTube. Algo tiene que quedarme, algo tengo que quedarme para mí porque justo no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial o que, bueno, no es mi novio. Es decir, déjenme ver qué pasa, ¿no? La vida te presenta personas. Yo, Alex, de verdad, es alguien que lo admiro muchísimo, es un gran chico y nos conocemos hace un montón. Entonces, pues, bueno, lo estamos pasando bien y cuando ya me vean que me voy a casar y tú ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí. Pero es un gran niño y es súper talentoso. Está espectacular, Dan, la verdad. El miércoles es su cumpleaños, el 23 de junio es su cumpleaños. Es su cumpleaños, exacto. ¿Aquién dijo que va a cumplir 26? ¿26? No sé, está chiquitita, la verdad. Sí, sí. Como es tan niña, parece que toda la vida la hemos 15 años. Ella empezó como actriz. Es María Belén. Es infantil en televisión. En el mundo de Dana. No, María Belén. Cuando era el patito. Exactamente. Exactamente. El mundo de Luis de Llano. De Luis de Llano, exactamente. Fue después lo de Chico. Ella empezó en María Belén. Bueno, y la polémica viene con Dana Paola porque lanza su sencillo el jueves, el viernes, el jueves, la madrugada del jueves, lanza el sencillo Mía y con ello uno de los vestuarios de la imagen de ese sencillo es un vestuario divino que hace una diseñadora que se llama María Escote, es española. Pero justo ese día también Belinda sube una fotografía con el mismo vestuario promocionando algo que yo todavía no entiendo. Yo siento que debe ser un sencillo o algo con otras cantantes. Y ahí San González también con los nuevos vestidos. Pero fíjate, lo más curioso es que esa misma diseñadora, o sea, ya les había puesto el mismo diseño a otras modelos en su página. Ahí está. Digo, me parece un error de la diseñadora, la verdad, que les ofrezca. María Escote. María Escote. A Escote. Escote, pero lleva acento en la E. ¿Por qué error? Pues porque creo yo que si eres un artista internacional y vas a hacer alguna promoción, pues no te deberían de poner el mismo vestuario. La misma diseñadora le debería decir, oye... Pero te refieres nada más a Dana Paola y a Belinda. Y a Belinda, sí, sí, sí. Pero y a las otras personas que lo... Pues es que creo que si se lo vas a dar a un ícono que lo va a mostrar por todos lados, no lo deberías de tener así en tu página. O a lo mejor hizo plan con Maña y le funcionó para ti, porque todos estabas hablando de eso. Sí, las que están haciendo coraje son ellas. Pero ¿quién hizo coraje? Dana, Belinda. ¿Qué pasó ahí? Las dos. ¿Quién fue primero? A pesar de que Dana Paola ha tratado de mantenerse al margen de la competencia con Belinda, hoy estas fotografías en las que ambas artistas coinciden en vestuario, las vuelve a enfrentar. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué te digo? Te molesta, te duele. Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. O sea, yo, fuck, es que a mí me da mucha risa. Y yo digo, joder, pero ¿cuál es el afán de querer competir? Y de hecho, en algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que no. Y yo dije, ah, bueno, perfecto. Yo la verdad respeto muchísimo, la respeto mucho, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera. Al final también a veces los fandoms se ponen en contra y, ay, que esto, que lo otro. Y digo, bueno, cada quien. Ahora sí que cada quien sus cubas, ¿no? Como decimos aquí en México. Y opino que, pues, hay muchos stylists en el mundo. Las dos estábamos en España. Se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar si quiere. Es de María Escote. Este, yo hice las fotos. Esta se hace como, ¿qué fue? Cuando me teñí de rubia ese día. Sí, sí. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo. Y yo no lo hice para joder a nadie. Yo ni sabía, imagínate. Y creo que no viene por ahí. Entonces, si usted quiere comprarlo, cómprelo. Está bien, padre. Y crucémoslo todas. Digo, ¿qué hay necesidad? No hay exclusividades en las cosas, por el amor de Dios. Bueno, nos pasa a todas. Que vamos clásico, que pasa una boda. Bueno, ¿cuándo fue? Que en unos premios, ¿no? Fue Shakira y no sé quién, que traiga el mismo vestido. Y ese cag*** de risa. Digo, pasa. It's okay. No metamos cizaña donde no hay. Salió una nota hoy en la mañana, guay, que yo hice un berrinche porque yo quería usar ese vestuario para mi videoclip y que yo, por eso, no lo pude usar porque a mí mi disquera me prohibió usarlo. A mí no me prohíbe nada. De primera, yo soy quien maneja mi imagen con un gran equipo detrás. Y tres, cuando yo hice esas fotos, yo no tenía ni idea que nadie más lo había usado. Y se supone que esto fue un error de diseñador. Y si a mí me dijo que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía. Fíjate que los amarran navaja tiene toda la razón. Tiene que ver el público que en lugar de pensar algo mejor se dedican a meter cizaña, ¿no? Se veían divinas. Las dos se ven preciosas. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.